El momento de fiesta y celebración Y les informamos Que todas las personas que vengan solteros Contamos con el servicio de parejas automáticas ¿Quiere cambiar A su viejo, feo, gordo, pelón Que no sirve para nada? Aquí le conseguimos pura juventud Y ahora con ustedes Desde Xochimilco Aquí en la Ciudad de México Para amenizar nuestra posada Ellos son Un aplauso para recibirlos ¡Ja, musicales! Por alto es del cielo En el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá carrera en el mundo Que el amor profundo Corrompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un árbol sin hombre Que obsesiona el hombre Que obsesiona el hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo en el mundo Y el mundo es testigo Y el mundo es testigo De mi predecir Por más que eso ponga el destino Y el mundo en el mundo Serás para mí Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un árbol sin hombre Que obsesiona el hombre Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un árbol sin hombre Amor es el pan de la vida 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 ¡Adiós!